...se comprende en nosotros, aunque sea de un nuevo... ...de que falta... ...conforado... ...de nuestra escena... ...de nuestra escena... ...de nuestra escena... ...y en el fin... ...de nuestra escena... ...de nuestra escena... ...de nuestra escena... ...el gran parte... ...confrido, salto, salto, salto... ...que necesitamos... ...en este escena... ¡Gracias! ¡Gracias! Ponerle emoción a este principio de cada miércoles. Recién estrenada la primavera, hace tan solo unas horas, que empezamos a disfrutar de un tiempo que no nos ha acompañado después mucho, pero que, bueno, confiamos en que sea factible para que todas las 32 hermandades de penitencia de Granada puedan realizar su estación de penitencia. Hemos caminado a lo largo de la cuaresma y ya solo nos queda decirles que hemos disfrutado y que viene ahora lo mejor. ¡Comenzamos! ¡Gracias! Decoraciones efímeras La Azucena, especialistas en serigrafiar toda clase de artículos textiles, gallandetes, recosteros, bambalinas, cubrebalcones, balconeras, cuelgafarolas y decoración especial para actos extraordinarios. Trabajamos para ayuntamientos y bandas de música. Además, digitalizamos escudos corporativos y orlas de culto. Somos distribuidores oficiales de Miniaturas Cofrades Hermanos Simón. Este es el aspecto del patio del ayuntamiento que viene a unirse a la decoración de la ciudad que durante estos próximos días ya los últimos de este tiempo de cuaresma y antes del comienzo del domingo de Ramos nos van a identificar con una ciudad que vive nuestra Semana Santa, vive y se armoniza también con los escaparates, con las tribunas, con todo lo que viene a darle forma cada año al comienzo de la Semana Santa. Buenas noches, bienvenidos, es la edición del miércoles de Pasión, la que nos deja ya ante las puertas, a los pies prácticamente de la Semana Santa. Hoy tenemos un programa cargado de actualidad como es lógico, como es normal, pero también con una mesa muy especial. Vamos a empezar por Guillermo Fernández. Buenas noches, Guillermo, hemos conseguido tenerte estos tres minutos callados, esto es un milagro. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? No voy a empezar el programa, ya estoy aquí. Sí, 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 pero ya puedes empezar a hablar, pero antes cuando estábamos con la cabecera y eso, no es el momento, Guillermo Fernández. Toma nota. Toma nota, vos estás empezando. Sí, por eso. Bueno, pues bienvenido. Como bienvenido, Manolo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bien allá. Hoy tenemos un invitado especial. Un invitado de peso. Nos decía Guillermo el otro día, a ver si trae, a ver si trae. Pues oye, pues mira que lo hemos traído. Pepe Espinel, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Pregonero de la Semana Santa de 2024. Nos va a contar tu experiencia, cómo se ve Granada desde ese escenario. Y también, pues vamos a darle la bienvenida a Lola Peláez. Lola, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Todos coincidíamos el otro día en que el Perón había sido extraordinario. A partir de ahí vosotros habláis y ya os iré yo cortando para ir metiendo la información. Bueno, pues vuestras opiniones ahora sí decíais. No hemos podido hablar del Perón. No, solamente que creo que tú condensas tantas cosas en el programa que de lo que queríamos y todos teníamos mucho interés en hablar. Era el magnífico Perón que había dado nuestro querido amigo y compañero, que lo fue también. Muchos años. En la onda Pepe Espinel. Y hoy, afortunadamente, pues es todo un placer compartir con él que pocas veces hemos tenido la oportunidad de después del Perón compartir con el Perónero. Pero hoy habíamos dejado pasar tiempo por lo mismo. Pues sí. Claro. No sé si sería una cosa muy rancia preguntarle que te ha parecido el Perón en el tiempo, cosa que llevamos hablando mucho tiempo. Digo en el tiempo que sea el primer domingo de Guarema, cuando tú lo sabes porque has coincidido con nosotros en programa, después del Perón, y siempre hemos comentado y seguimos pensando que el Perón debería de esparcirse un poco más en el tiempo. O sea, que tuviéramos más el gustillo ahora en el viernes de Dolores, por ejemplo, que tuviéramos el regusto todavía de tu buen... Bueno, vamos a dejarlo primero y luego hablamos del día. ¿Te parece, Guillermo? Es que si no, la pregunta es más larga que la entienda. No, a ver qué le parece a él. A ver qué le parece. Venga, venga. Adelante, adelante, Pepe. Bueno, yo coincido con lo que dices, lo que hemos dicho durante mucho tiempo, que casi más que pregonar la Semana Santa estamos pregonando la cuarema. Casi la Navidad. Bueno, en años como este quizás sí. Yo, es verdad, comentaba con algunos cofrades durante esta semana pasada que me da la sensación como que se va olvidando, se va olvidando un poco porque es que han pasado cuatro semanas, ha pasado un mes desde el día del pregón. Bueno, en Granada la tradición es hacerlo ese día y no seré yo quien diga de cambiarlo, pero sí es verdad que es el pregón más pronto de toda la geografía andaluza y creo que estamos pregonando la cuarema más que la Semana Santa. Pero difícilmente se nos va a olvidar, ¿eh? Bueno, yo... Al menos los que tuvimos la suerte de estar allí lo sabemos que será difícil. Yo voy a dar mi opinión muy sintetizada. Yo te voy a decir una cosa, perdóname que habléis vosotros, pero olvidarse evidentemente no se nos ha olvidado. Pero lo que está claro es que esta semana es la que creemos mucho que debería ser la Semana del pregón. La Semana en la que en los círculos, en los ambientes, en las tertulias, en los montajes, en las puertas de la iglesia se habla del pregón. Y desgraciadamente en Granada pues no se habla del pregón en estos días. ¿Tú sabes lo que puede dar lugar esto? Seguro. No, 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 esto va a dar lugar que no se cambie. No, 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 da lugar también a decir, claro, como se hace no sé dónde, como se hace allí... ¿Sabes lo que pasa? Que se hace en Córdoba, se hace en Sevilla, se hace en Málaga, se hace en Cádiz y se hace en todas las ciudades menos en Granada. Y al día siguiente en muchos medios de comunicación, y ese mismo día incluso, se habla de todos esos pregones menos de Granada. Seguí vosotros. Yo sintetizo lo que tuve oportunidad de comentarlo con Pepe, la tarde del Viacruz Tío Oficial, que para mí fue el pregón que cada uno de los cofrades del mundo, no ya de Granada, yo lo extralimito, nos gustaría haber podido escribir, sin duda, sin duda. Pero de sentimiento, indudablemente. Totalmente de acuerdo. De sentimiento principalmente, de compromiso. Y de puesta en escena, eso lo comenté con Pepe también, la puesta en escena impecable. La puesta en escena impecable, efectivamente. Fue una vivencia que los que tuvimos la suerte de estar allí, nos van a envidiar por generaciones. Porque vivimos una Semana Santa en una hora y algo. Vivimos un sentimiento que nos hizo rejuvenecer atrás, sentimientos de infancia, sentimientos de futuro. Y lo mejor de todo es que salimos del pregón con tal carga de Semana Santa en nuestras venas, que yo creo que fueron hace cuatro semanas, pero que hoy por hoy, a los cofrades que estuvimos allí, el pregón está vivo colicoleando. Pepe, venga. Bueno, yo... Di algo en tu defensa. Mira que llevo tiempo diciendo que esto es difícil de digerir, en general. Pero claro, cuando escucho hablar de esa manera del pregón, es que me emociono. Me emociono muchísimo porque es un pregón hecho desde el cariño y hecho desde la vivencia de una Semana Santa que hemos compartido durante los últimos 25 o 30 años. Además, juntos en muchas horas. Y yo lo que pretendía... Lola me decía antes de empezar el programa una cosa preciosa. Y es que se sentía representada en el pregón y que su hijo se sentía representado en el pregón. Y eso es algo que no está preparado. O sea, eso sí os puedo decir que yo no quería... Yo no preparé el pregón para que pasara eso. Era un pregón de sentimiento con el riesgo que conlleva, ¿no? Que a veces cuando hace un pregón con el corazón, pues puede gustar o puede no gustar. Y yo vivo a tres metros del suelo desde el 18 de febrero. No da un poco de vértigo pensar que más de uno que nos está viendo ahora mismo o que en los próximos meses... Esto es una pregunta capciosa, pero no quiero que te la tomes por el mar, sino por bien. Dirás, se le está subiendo. No, no creo. Quienes te conocemos sabemos que no, pero te pregunto, ¿no tiene también ese riesgo? O sea, llega un momento en el que el pregónero le apabulla esa situación y dice oye, mira, que yo piso los pies en tierra, que mañana hay que ir a trabajar, que voy a salir a pasear con mi chiquillo porque taparon gente por la calle. De hecho, al día siguiente a las ocho menos cuarto estaba sentado en mi trabajo. Y eso por supuesto que no... De hecho, yo tampoco era consciente de que hubiera hecho nada extraordinario porque yo en realidad a uno su pregón siempre lo comparo un poco con la foto del DNI, ¿no? A uno nunca le gusta cómo sale. Y yo obviamente mi pregón era, bueno, un texto que yo había preparado con mucho cariño y tal, pero yo cuando escucho valoraciones como las vuestras, por eso digo que me emociono porque no lo hice para eso. Te quiero aclarar una cosa, que la valoración la estamos haciendo porque esté esto aquí. Ya, ya, no sé. Es que es petit comité, fuera de cámara y tal, y yo creo que es el sentir general. El que no valore de esta misma forma a tu pregón, pues una de dos, no lo ha escuchado, o no sabe lo que ha oído o está alejado de lo que es este mundo nuestro de hermandad y de Semana Santa. Por lo que he ido sabiendo después, hablando con Pepe, todo fue absolutamente espontáneo porque yo en un punto le pregunté ese mismo día, oye, deduzco que ensayaste en casa delante de un atril, la forma gesticular, en absoluto. Eso no estaba ensayado, eso hay una razón, además muy obvia, todo el mundo que habéis estado en Elizabeth la Católica lo sabéis, el atril se mueve. El atril es terrible, es tan bonito como incómodo. Es tan bonito que es necesario quitarlo, pero cuando yo llego allí y toco aquello, y digo, esto no puede ser, esto se mueve, pues las manos no pueden ponerse de una forma estática. Por eso digo que eso no estaba ensayado, o sea, eso, bueno, no sé. Y si es verdad que conforme iba avanzando el pregón, notas una conexión con la gente que te está escuchando, que es muy bonita y yo diría que casi imposible de la describir. Porque yo no sabía si le estaba gustando o no, pero estábamos conectados. O sea, yo sentía, lo sentía por el silencio. Pero desde arriba con las luces y con esto tú percibes... Cuando hay aplausos, entienden las luces. O es sentimiento o es que ve... Pero es puro sentimiento. O sea, no... Incluso Manolo Bedia me decía el otro día, dice, yo te veía casi como un torero cuando le está saliendo bien la cosa. Y es verdad que te vas abandonando. Pero conforme iba avanzando el pregón, te ibas abandonando y acabo de... Te vas regustando. O sea, tú sabes que va bien. Sí, sí, sí. Ya está. No que... No es petulancia por tu parte. No, 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 no. Oye, ¿estoy cómodo? Estoy cómodo. Me siento a gusto. Llegó un momento que estaba cómodo. Llegó un momento que estaba cómodo. Se podían. Seguimos perfectamente. Y lo digo de verdad con toda la humildad del mundo. Estaba cómodo. En un sitio en el que yo en la vida me había pensado sentirme cómodo. De hecho, en fin, todas las fechas previas y... Eso es para pasarlo, ¿eh? Sí. Eso es para pasarlo. Y sin embargo, no sé, yo es de las cosas más bonitas. Ya lo hemos repetido en algunas otras ocasiones. De las cosas más bonitas que me han pasado. Y recibí el cariño de la Semana Santa de la que formas parte. Eso no tiene... Es incalculable. Hay una cosa que... Eso la Federación de Cofradía ha estado acertada este año. En la elección del pregonero, por supuesto. Pero también en la... En el siguiente paso que se da en el desarrollo de la acuarema. Tuvimos una acuarema, un comienzo extraordinario. El pregón de Pepe Pinel. Inmediatamente, seis días después, nos llega el viacruci de la Federación. Que fue casi, casi la prolongación a un pregón clásico. Con sabor añejo también en determinados momentos. Y luego se nos presenta esa estampa de 1944. La vemos allí, palpable. Lo mismo que vieron nuestros abuelos por entonces. Y la verdad es que el comienzo de la acuarema ha sido en Granada magnífico. Impresionante. La tarde del viacruci a mí me pareció preciosa. Porque además fue una tarde de incertidumbre meteorológica y tal. Fue una tarde típica granadina. Típica granadina. Con mal a follar. Sí, pero con esa alhambra envolvente. Pero lo más llamativo es que era típicamente granadina por la cantidad de gente que había en la calle. Yo no conozco en 40 y no recuerdo cuántos años. No recuerdo un viacruci. Son ya 32 o 32 años. No recuerdo exactamente las cifras en este momento. El primer año que fue el señor del rescate hubo muchísima gente. Fue un éxito total. Lo recuerdo entrando en la Plaza de las Pasiegas. Yo lo recuerdo también. Muy bien. Pero esa y este, este hombre, 30 y tantos años después, la Semana Santa de Granada ha evolucionado mucho. ¿El año pasado a este? Es mi pregunta. Todos los años han ido evolucionando. Pero también pasa, como en otras ciudades, lo sabe también Guillermo, que tiene el tirón de la imagen titular. No es lo mismo que salga una imagen poderosa de un tirón y devoción muy generalizada en cualquier ciudad a otras que tienen el círculo del entorno de su hermandad, de su barrio, de su parroquia. Eso es normal. Y en este caso está uniendo dos abocaciones magníficas con dos titulares extraordinarios. El tirón era... Pero ese silencio, esa actitud y la forma de colaborar los granadinos cuando sale por la carrera del Darro. Es que estaba allí Guillermo y era el único que hablaba. Los demás, todo el mundo estaba callado, ¿verdad? Guillermo lo recuerda. En ese momento ejercí el sacrificio del silencio. Exactamente. Por acompañar a los... Sí, porque yo te encontré en Plaza de la Paseca y ya no. Bueno, todavía no habían llegado. Y era algo que yo quería resaltar porque es sorprendente porque no pasó por una zona... Es que era una zona turística y había veladores y terrazas con gente. Pero yo creo que el silencio se contagiaba. Y no fue solamente por la carrera del Darro. En la Plaza de las Paseca fue llegar y el silencio fue, vamos, absoluto. Y es algo que afortunadamente, digo, que ha llegado a esta ciudad y se está llegando a entender de alguna forma cómo hay que tratar a las hermandades. Yo creo que es general, pero sobre todo este tipo de imágenes y este ambiente tan acogedor que se creó en la ciudad porque fue impactante. A mí ha sido de las cosas últimas que a mí más me han impactado aquí en esta ciudad. Es que es lástima que se lo haya querido perder a breve. ¿Sabes lo que pasa? Estas dos cosas, el pregón y el vía cruce. Yo te puedo decir una cosa. Lo que estamos comentando es así, ¿no? Y son en sitios muy emblemáticos como puede ser Plaza Nueva, la carrera del Darro o como puede ser cercano a Plaza de Virrambla. Pero en esa fuente de Isabel la Católica que hay donde se ensancha Granada, que ahí está el bullicio de gente. Y el fresquito. Y el fresquito, el sonido del agua, de la fuente. El fresquito el 15 de agosto es el mismo. Pero es que es verdad que en otros días, Cruz, sí, ha habido un poquito de gente esperando, ¿no? Pero esta vez es que había muchísima gente esperando ver pasar las imágenes. Y ese respeto en esa coyuntura de la ciudad donde hay muchísimo movimiento de gente, yo creo que ahí Granada demostró, primero, respeto hacia las imágenes que estaban y un respeto a la Semana Santa. A mí me pasó una cosa esa tarde, no sé si lo compartís conmigo. Yo redescubría a la Virgen de la Soledad. O sea, la Virgen de la Soledad la disfrutamos el Viernes Santo y la vemos en Santa Ana, pero yo redescubría a la Virgen de la Soledad ese día por la presentación sin diadema a los pies del Cristo de la Misericordia. Y de regreso con el día y la luz que había de regreso en la salida y luego por la zona de la Gran Vía y demás, le daba también a la imagen de la Virgen de la Soledad y al Señor. Pero la imagen de la Soledad va otro encanto. Yo también redescubrí, como bien dice Pepe, la policromía del Cristo de la Misericordia. Es como se ve bien. Con aquel momento de salida a la caída de la tarde, algo que no tiene la copia. Por mucho que nos emperremos, no la tiene. Por muy buena que sea, eso no lo consigue. Fue un auténtico lujo disfrutar de las dos imágenes. Hubo un momento muy bonito que fue el primer intento de regreso, ahí también hubo una luz preciosa, el primer intento de regreso que al final se vuelve porque caen unas gotillas. La luz que había en el pie de la torre esa tarde era espectacular, o sea, era maravillosa. Bueno, pues Guillermo, ¿algo que apuntar? No, sí, bueno, no que apuntar. Hay algo que, además, otra de las cosas que yo creo que Pepe lo está haciendo muy bien y es el ejercer de pregonero, antes del pregón, la precuarema, que también este año ya se ha puesto de moda, la precuarema, y que siga ejerciendo de pregonero. Pero voy a apuntar algo más antes de plantearnos otras cosas, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, y es que además ha sido un pregonero en familia, su pregón era un pregón en familia, pues él ha ejercido como pregonero, pero rodeado de su familia, dando también de esa manera una llamada a las familias cofrades, que se puede participar todos como en las celebraciones. Pepe, eso tenemos que darte la honor buena porque nos parece un punto a tu favor y el de tu familia, que tenemos aquí a tu hijo que ahora no son horas de estar los niños. Pero no lo quería decir, no lo quería decir. Tenía que estar acostado ya, pero no quería perdérselo. No, yo decía que, bueno, al final, igual que decía que el pregón fue a corazón abierto como soy yo, lo demás también ha sido un poco mis vivencias. De hecho, hay quien me pregunta si me está costando mucho ir a todos los actos en cuarema, en precuarema, incluso en adviento, que ha habido también bastantes. Si es que yo iba de todas maneras. Si es que la única diferencia a años anteriores y este año es que viene alguien chaqueteado que me pone en la primera fila, pero yo siempre, en fin, hemos acudido a los actos en familia. De hecho, yo conocí a mi mujer en ese ámbito. Pero es que debe ser así, y yo creo que incluso el cargo tuyo de pregónero expira o termina cuando nombren al siguiente. Y creo que deberías de tener tu sitio, pero ahora, después de Semana Santa, durante todo el año. Y siempre, porque un pregónero siempre lo es. Bien, vamos a ir buscando también otros contenidos. Ahora, ¿te ha quedado bien, Guillermo? Bueno, pues le decía que íbamos buscando otros contenidos. ¿Por qué? Pues porque hablamos del comienzo de la cuarema y ya tiene la hermandad de Santa María de la Alhambra la llave en sus manos. Elvira, la figura secundaria de una niña del paso de misterio de la entrada de Jerusalén, sustentaba la llave de la Semana Santa entre sus manos, ofreciéndola así a la hermandad de Santa María de la Alhambra, cuyo hermano mayor la aceptó. Así se reitera una costumbre de 40 años desde que se acordó entre ambas hermandades el gesto particular, ya convertido en institucional, de golpear la puerta de San Andrés para la salida de la primera hermandad de la Semana Santa Granadina. En el acto estuvo presente la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, acompañada por la edil de fiestas mayores, Carolina Amate, y el de participación ciudadana y mantenimiento, Francisco Almoaya. Iniciando esa Semana Santa que tanto representa para la ciudad de Granada. Luego muchas gracias a las dos hermandades por mantener esta tradición, que ya es tradición de inicio, que representa uno de los momentos también más bonitos. Creo que el abrir, ser antesala, nos llena de ilusión compartir este momento. Se acerca ya ese gran día, el domingo de Ramos. Un acto sencillo que contó con la compañía del hermano mayor de la borriquilla, José Antonio Gámez, el de Santa María de la Alhambra, Rafael Ruiz, y miembros de ambas juntas de gobierno, junto con numerosos hermanos de la cofradía anfitriona de la parroquia de San Andrés. Parte de lo que ocurre en estos días, de lo que ha ocurrido, como también el pasado lunes les acercamos el final del concurso, de la décima edición del concurso Saeta de Oro. Lo recordamos. El lucentino Antonio Nieto Fernández se alzó este lunes con el primer premio de la Saeta de Oro dotado con 3.000 euros. La final se celebró con una gala que tuvo lugar en el Teatro Municipal Isabel la Católica, en la que finalizó cantando por carceleras. Un tipo de Saeta muy reconocida. Darles las gracias a la organización, a mis compañeros que han estado genial, y bueno, es la primera vez que me he presentado este concurso, y mira por dónde he tenido la suerte de poder ganar, ¿vale? Así que muchísimas gracias por vuestra presencia, lo primero, y por la caduca que nos habéis dado a todos los concursantes, ¿vale? Así que nada, voy a hacer una... El segundo premio con 2.000 euros fue para el sevillano Miguel Ángel Lara Solano, el canario, mientras que el tercer galardón, con 1.000 euros, lo logró Esperanza Garrido Pérez. Además, se otorgaron tres accesis a Marta García, la niña, Manuel Gómez Torres, el ecijano y Aroa Palomo. Los finalistas deben decantar a los titulares de la Semana Santa de Granada durante la Semana Santa en los distintos espacios que hay, que hay dos especialmente buenos, que es el Patronato de Turismo de la provincia de Granada, frente a la puerta de Diego de Siloé, y luego el Departamento de Participación Musical de la Acera del Darro, justamente debajo de la Alhambra. En la gala, que fue conducida por nuestro compañero Jorge Martínez, intervino la banda de nuestro padre Jesús Despojado de sus vestiduras, bajo la dirección de Ignacio García. En la entrega de premios hubo representación de las principales autoridades granadinas, encabezadas por la alcaldesa de la capital, Marifran Carazo. En primer lugar, felicidades a todos los participantes, y enhorabuena, nos habéis hecho disfrutar. Felicidades a nuestro ganador, siempre tiene que haber un ganador, y el jurado lo ha pasado mal. Salzar, reconocer lo que la saleta supone para nuestras tradiciones, lo que supone para la ciudad de Granada, para el conjunto de Andalucía y para nuestra Semana Santa. Por tanto, felicidades, felicidades a los participantes, hombres y mujeres, seis, que esta noche nos han hecho disfrutar, deseando escuchar ya la saleta en nuestras calles, se acerca ya la Semana Santa, ya falta menos. La saleta de oro, concurso que organiza la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, ha llegado así a su décima edición, en la que por primera vez, su final se ha celebrado en el Teatro Isabel la Católica. Diez años ya de certamen, de concurso, la saleta de oro, con importantes nombres que se han ido uniendo a ese palmarés de saeteros, con carácter internacional, llevando el nombre de Granada por muchos rincones. Vamos a hacer un acto de publicidad, pero tenemos más cosas que contarles en la Televisión Municipal de Granada. Estamos a miércoles de pasión. Vamos consumiendo los minutos de programa, el programa que nos deja ya en las puertas de un viernes de dolores, del sábado de pasión, del domingo de Ramos a las tres y media, aquí en la Televisión Municipal de Granada, como siempre, como desde hace ya 15 años, contándoles la vida cofrada y granadina, pero ya en las calles. La Semana Santa de Granada, nuestro correo electrónico, nuestra página web actualizada constantemente, la app de Granada Cofrade, y ahora vamos a hablarles de otras cosas, porque son dos libros, un acuarisma que no nos ha dejado muchas publicaciones, casi, casi los carteles con cuentagotas, pero eso sí, hemos tenido dos publicaciones que aportan datos importantes para la vida cofrada y granadina. La imagen del Santo Cristo de San Agustín vuelve a ser protagonista de una nueva publicación para el archivo Cofrade Granadino. Se trata de Crux Fidelis, el Santo Cristo y los Agustinos Calzados de Granada, del que son autores el archivero del Instituto de Simancas, el historiador Francisco Javier Crespo y el también historiador David García Trigueros. Un trabajo que se centra en conocer datos relacionados con hechura de la imagen, la definición de su procedencia estética castellana o italiana y el entorno de la sociedad granadina de la época. Principalmente una visión diferente, que es partir de los individuos y del contexto sobre el que nace la devoción del Cristo de San Agustín y a partir de ahí ir construyendo las distintas hipótesis que nos acerquen lo más posible a la autoría, que en ningún momento hemos descartado que pueda ser de Jacobo Florentino, pero desde luego si lo fuese, no con los criterios que se han tenido hasta ahora. Y, por supuesto, abrir más el ámbito a otros autores, más tirando hacia Castilla. Un trabajo editorial que cuenta con el respaldo de la Fundación Centra, de la Junta de Andalucía, de la Delegación de Cultura, y que contó también con la presencia del concejal del Ayuntamiento de Granada, Enrique Catalina, segundo teniente de alcalde. Y, claro, esto inicia una senda para ver que a lo mejor puede haber autores quijanos o gente del círculo de Bigarni o de Berruguete, ¿de acuerdo? Y cómo se propone un modelo devocional, que es el del Crucifijo Doloroso, el Crucifixus Dolorosus, en torno a la imagen del Sagrado Protector. Que sí es verdad que nosotros venimos a concluir que es posiblemente la última gran obra que se hace en España de esta tipología medieval. Este libro es fruto de la investigación del doctor en historia por la UGR Álvaro Guerrero y supone un recorrido por las cofradías granadinas desde el siglo XVIII hasta más de la mitad del XX a través de la investigación en el Archivo Municipal de Granada o el de la Real Chancillería, así como el diocesano y los archivos de las cofradías granadinas y artículos de prensa. No es una historia de la Semana Santa en sí, sino cómo la Semana Santa se relaciona con todo el tejido social, político, económico de la ciudad y vamos viendo durante esos tres siglos, desde 1760 hasta el franquismo, cómo sobrevive a pesar de las dificultades. Actualmente tenemos una Semana Santa que la estética viene ya de los años 40, que es una Semana Santa un poco más sevillana en los modelos, pero si nos vamos 20 años atrás era heredera del desfile antológico, que era un desfile muy sobrio de tradición castellana. Un estudio que va más allá de lo artístico, cultural y religioso armando un análisis de la sociedad durante dos siglos en un libro que cuenta con la colaboración de la Fundación Centra que ha conectado este trabajo con los resultados obtenidos sobre este mismo tema desarrollados por el Instituto de Historia Simancas y el impulso del archivero investigador Javier Crespo Muñoz, que analiza la importancia de las cofradías granadinas del siglo XVI a la actualidad. Venimos trabajando conjuntamente la Fundación Centra con el Instituto Universitario de Simancas en distintos proyectos de investigación que van dando sus frutos, tan interesantes como este libro. El libro ha sido editado por Comares y se ha presentado en un acto en el Ayuntamiento de Granada en estos días de cuaresma previos a la Semana Santa de 2024. Dos publicaciones que darán que hablar, lógicamente, y de las que hay que seguir trabajando, pero también vamos a hablarles del Pregón del Costalero. La 43ª edición del Pregón del Costalero de Granada regresó al Salón de Pleno Municipal y lo hizo de la mano de un veterano de la costalería, el cofrade de la Hermandad de los Favores, Manuel Peregrina Valdomero. Por eso me siento afortunado y agradecido de tener amigos leales, ya familia, que se han ido forjando con el paso de los años. Como en las trabajaderas se asienta la madera para hacerse un bloque y que me han ido enseñando y me enseñan cómo vivir y seguir estando inmerso en este sueño de los despiertos. Fue una intervención comprometida con su pasado y con su realidad, un texto sincero y lleno de momentos emotivos y personalísimo, directo a los recuerdos e incisivo con su forma de entender la escofradía y la evolución de los tiempos. Que no se pierda nunca la ilusión de ser patero en la izquierda alante para dar el giro del flamingo. Que continúe el cariño que nos enseñaron nuestras madres cuando nos despedían para irnos a los ensayos y que siga el hilo del tiempo a través de nuestras acólitas eternas del tramo infantil. Y avisa que nos vamos, todos por igual, valientes. ¡Hasta él! Segmentó su texto por chicotás separadas por una marcha profesional marcada al reclamo de Niño Dale al Picú, en el que el pregonero hizo referencia a su devoción a la esperanza, al Cristo de los favores, el abrazo con la maestría de Pepe Carvajal, el recuerdo al capataz Paco Toro o la llamada a los costaleros de la Virgen de la Consolación. Paco, dedícale una levantada a todos y cada uno de los nuestros por lo que hemos vivido, por lo que vivimos y espero que tras muchos años, por lo que viviremos. ¡Pues vámonos, Paco! ¡Todos por igual, valientes! ¡A éste! El acto contó con la participación del presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, y de la alcaldesa, María Franca Razos, así como de la concejala de Fiestas Mayores, Carolina Mate, y Anabel Sánchez, de Limpieza Viaria. Estaban también los ediles Juanjo Ibáñez, del Partido Socialista, y Mónica Rodríguez, de Vox. En aquellos primeros años nos ganaba la ilusión a la vanidad de ser el mejor costalero. Nos ganaban las ganas de aprender y no de enseñar lo que sé. La chicotada esta que acabas de dar no te conocía en esta faceta, como tú has dicho, te conocía en la otra. Te puedo asegurar que eres mejor pregonero que paciente. Muchísimas gracias. La Santa Cena, muchas gracias. Y las puertas, por supuesto, abiertas y siempre para estos cofrades en nuestro ayuntamiento, que es el ayuntamiento de todos, el de los granadinos, cofrades y no, pero desde luego que nos sentimos profundamente orgullosos, yo creo que toda la ciudad, de lo que supone y lo que representa nuestra Semana Santa. Queremos ahora resumirles también brevemente los viacrucis de la Hermandad del Santo Sepulcro, de los estudiantes. Los vemos. Por el entorno de la parroquia de San Gil y Santana, calle San Juan de los Reyes y Carrera del Darro, se celebró el viacrucis de cada cuaresma de la Hermandad del Santo Sepulcro. Sencillo y escueto de participación de hermanos, el cortejo estuvo presidido por la imagen del Cristo yacente, pasando por unos parajes que atraían la visión de cientos de propios y visitantes que se detenían a fotografiar y orar ante la imagen. En el cortejo, además de la presidencia de la hermana mayor, Blanca Sánchez Agesta, estaba la diputada autonómica Rosa Fuentes y el edil de mantenimiento Francisco Almohalla. El rezo de las estaciones estuvo dirigido por el párroco de Santa Ana, Manuel García Gálvez. El rezo de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestra nació beber del cántaro de la samaritana, perdonó a la que tanto amó, resucitó al hijo de aquella que le pedía con fe, se dejó en falsamar y querer por ella. Perdón, Señor, en esta noche por no escuchar el llanto de los que sufren. Perdón, Señor, en esta noche El párroco de Santa Ana, Manuel García Gálvez. En los santos justo y pastor también hubo viacrucis y este año por las calles de la feligresía, con 27 parejas de hermanos en el cortejo y portadas las andas con Jesús de la meditación por costaleros y costaleras de la hermandad. El rezo de las estaciones estuvo dirigido por el responsable parroquial y conciliario Miguel Ángel Cohn. No nos dejemos llevar de las apariencias que no nos confunda ni la vejez ni la enfermedad. No nos dejemos. No nos dejemos. En San Jerónimo, dentro del ambiente de recogimiento que ofrece su claustro renacentista, se desarrolló el viacrucis de la Confradía de la Soledad de San Jerónimo. Comenzó en el interior de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, con el acompañamiento de Cristina Buján, directora del CIS Matilde Cantos y un representante del Madoc. Estrenaba en esta ocasión El Señor del Descendimiento, un tonelete realizado en Vélez Málaga por el bordador José Antonio Heredia. En los tres viacrucis se contó con la participación de Grana Music, de metales y percusión, con la interpretación de temas para capilla musical, marchas procesionales y cantos litúrgicos. Bien, pues cosas que pasaban como también estamos en el tiempo, hemos vivido tiempos de traslado. Vamos a ir viendo también algunos de los que se han celebrado en estas últimas jornadas ya previas, preparándose para las salidas penitenciales. Ahí era el caso de la hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo, de la hermandad de los gitanos. Lo decimos más que nada porque pueden ir a visitar y a generar a los titulares que se encuentran en este momento ya dispuestos para la estación de penitencia en la iglesia del Sagrado Corazón. Y estas imágenes las captábamos para ustedes cuando era trasladado por la carrera del Darro. Gracias. 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 Momentos que son realmente recomendables, ya para este año no, pero para el que viene, anótelos. Por ejemplo, ir a venerar en el sábado de pasión a nuestro padre Jesús Nazareno en la iglesia de Carmelita Descalzas. Así se presentaba la imagen del Nazareno de las Descalzas en el interior del templo situado en esa placeta de San Juan de la Cruz, un ambiente que durante la tarde recibió bastantes visitas, la imagen del Nazareno de Antonio Barbero, y luego, ya con posterioridad al término de esa averenación, se pasaba al rezo del Vía Crucis por el interior de la iglesia de Carmelitas, y desde ahí ya se producía el traslado al paso habitual de cada año para prepararlo en su estación hacia la catedral en el miércoles santo. En lo mucho que tenemos almacenado para ustedes, estáis viendo muchas cosas, estamos todos viendo muchas cosas, Guillermo sobre todo. ¿Cómo lo lleva, Guillermo? Cosas hay para ver y para disfrutar. Nos gusta ponerlo porque como sabemos que tú no vas a todo, pues que se vea, ¿no? Hombre, es muy difícil. Todo es imposible, pues para eso estamos, para contarlo. A todo, pero que son imágenes que se agradecen, momentos muy íntimos de hermandades, que también son interesantes, gracias al programa, pues podemos verlas. ¿Tú te acuerdas, Guillermo y Pepe, que nos acordaréis de aquellos primeros años en los que se hacía el traslado al paso del Santísimo Cristo de la aspiración? No sé si os acordáis que entonces estábamos en Radio Granada y decíamos, oye, este acto ha sido precioso, poquita gente, una cosa con mucha mesura, pero muy bonito, qué bonito. Y empezó a ir gente y empezó a ir, y ya recuerdo que en un programa decíamos que el acto no vale tanto, que no es para tanto, vamos a serenar un poco las cosas. Más de 50 personas se quedaron el pasado domingo en la calle sin poder acceder al interior del templo. Como cada domingo de pasión, la hermandad de los Escolapios traslada en un clima de recogimiento y oración a su titular hasta el paso procesional. En esta ocasión fueron los encargados de portar al Crucificado de la Expiración, obra de 1994 del maestro Sánchez Mesa, militares del Ejército del Aire, con sede en el ala 78 de la Base Aérea de Hermilla. Estaba el coronel jefe de la base, Miguel Durán, acompañando a la hermana mayor, Fátima Sánchez, y al representante municipal, Francisco Almualla. Asistía también por la Federación de Cofradías, Emilio Baringuer. La verdad para mí y para toda la unidad ha sido algo tremendo, o sea, un orgullo increíble el haber hecho este acto. Y para mí, que soy nuevo en la plaza y que nunca he tenido la oportunidad de vivir esto en la Semana Santa, pues ha sido una experiencia maravillosa. Muchos nervios, pero súper contenta. Estábamos todos, nuestra primera vez que hacemos un acto así como junta de gobierno, y los nervios estaban, pero muy contentas. Un acto inmerso en la oración de las siete palabras de Cristo en la cruz, mientras el tintineo de las cadenas de la polea que sirven para la subida al paso rompía el silencio de cientos de personas que pudieron acceder al interior del templo. Dirigieron las oraciones el párroco Juan Bautista Mat y el vicario parroquial Eduardo Martín. Han ensayado dos o tres veces por semana y creo que los resultados han saltado a la vista. Sí, han venido aquí incluso, por la mañana, me vine yo una mañana con ellos, y estuvieron ahí ensayando, viendo todo paso por paso. Ellos querían hacerlo perfecto. Hay años en los que se producen pocos, en los que se producen circunstancias como la que le vamos a contar. Yo lo voy a trasladar a Pepe Espinel, dio el pregón, se quedó satisfecho, pero cuando uno se sienta en el patio de butacas de otro teatro a escuchar a tu hija, ¿qué? Bueno, pues hay más nervios que en la primera ocasión, sí, 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 claro, por supuesto, pero un orgullo también muy grande. Vamos a ir viendo algunas de esas imágenes de lo que pasaba el pasado domingo en las mercedarias. Ahí lo tienen ustedes, era el momento en el que se daba paso a Lucía Serrano, que era la pregonera del año pasado, que presentaba a la pregonera de este año. Descríbenos, ¿cómo fue el pregón? Bueno, el pregón, primero la introducción fue de Lucía Serrano, además había dado el pregón de la juventud cofrada el día anterior en la iglesia de Santo Domingo, y con unas palabras muy breves, pero tremendamente sentidas, que yo de verdad me sorprendo que niños de 16 años sean capaces de transmitir tanto y en tan poco tiempo. Y bueno, pues yo la verdad es que al ver a mi hija ocupando el atril, diciendo las cosas tan bonitas que dijo, pero claro, aquí es que no soy objetivo. No, no, tampoco te lo habíamos podido que fuera. El sentimiento que como padre. Dijo cosas muy bonitas y eso, bueno, es el mayor orgullo que puede tener un padre. Por supuesto que sí. Vamos ahora, si les parece también, muy brevemente, a recordar también a otra persona vinculada a esta casa, lo hacía la tertulia El Tomate anoche mismo, la tertulia del Mercado de San Agustín, recordando a Paco Toro. Esos son los premios que se concedían con respecto al año 2023. Los premios que representan eso, un tomate, lo que se comía en los miembros de la tertulia con sal y una cervecita cuando estaba Paco Toro. Los lunes patrocinados por EMA Sagra, pues estaba en la presencia de su director económico financiero, Rafael Jurado, y el concejal Francisco Almoaya, que se entregaba ese premio a Español Air Memorial Paco Toro, con los miembros de la tertulia de este compañero que lo fue también de esta casa. En esta ocasión el premio ha sido para Daniel Rodríguez, titular de la cuenta de XS Santa Granada 93, por un vídeo de la salida del Cristo de los Favores el Viernes Santo. También decidió el galardón, la cuadrilla de la hermandad, con la presencia del hermano mayor, Juan Antonio Romera, y el capataz general, Alberto Ortega. Fíjense ustedes la lista de procesiones infantiles que tenemos ayer, hoy y mañana. Estos son 12, 12. Esto es la mitad de una federación de cofradías, nada más que para los colegios. Tiene un rato de conversaciones. El otro día hablábamos después del pregón de precisamente de la hermandad de juventud de las mercedarias, de la posibilidad de hacer una magna dentro de un par de años. Algo de eso habrá que hacer, una federación de hermandades escolares, la mando Ortiz que vaya apuntando. ¿La incluya en esa lista? ¿Cuál? Las que ya han salido. No, sí, salió una el viernes pasado, en la semana pasada, son 12 más aquella otra que salió. Tenemos ya, no quería decir 13, por eso 12 más una. Guillermo, tú... No, te decía, perdona que te interrumpa, esta mañana cuando yo iba a trabajar parecía cualquier día de Semana Santa. Tú no sabes la cantidad de críos que iban por Gran Vía vestidos de mantilla, vestidos de monaguillo, vestidos de... Bueno, era una maravilla ver los nenes en cómo se llevaban en su papel de que iban vistiendo. La madre mejor le decía al bocadillo, decían, no, eso no me lo des porque no me va con lo que tengo. Es decir, bueno, era una impresiosidad esta mañana ver a las 8 y en la mañana ver a unos críos vestidos por la Gran Vía. ¿Y Guillermo? No, quería decir que a mí me sorprende gratamente, pero sobre todo, la afluencia que tiene cualquier acto de esto. Y no es una cuestión de obligado cumplimiento. Que desde aquella primera semilla que se puso, mira ahora, que es una... Además, yo creo que es la mejor cantera que pueda tener la Semana Santa. En otras ciudades que se distinguen por las previas, por las procesiones de víspera, aquí en Granada, las procesiones de víspera tienen el marchamo de lo infantil hasta, ya decimos, 13 asociaciones, grupos, escolares, colegios, llámenlo como quieran, que creo que es un acierto. Bueno, pues que nos queda muy poco tiempo, compañeros, que Pepe, ha sido un placer tenerte con nosotros para terminar la cuarema. El placer es mío siempre. Contaremos contigo muchas más veces. Ya lo teníamos previsto hace tiempo, pero bueno, las circunstancias del pregón han hecho que distanciemos un poco la participación. Lo que haga falta, ya sabes que me siento en casa. Muy bien, por supuesto. Guillermo, que acompañes bien a tu titular, que estés a gusto, que vayas por todo con tranquilidad, que ya sabemos que hay que ir con tranquilidad ya a los sitios, ¿verdad? No, esta Semana Santa es ilusionante, porque lo mismo que hemos tenido una pre-cuarema, cuarema extraordinaria, yo creo que esta Semana Santa va a ser el reflejo de estas pre- que hemos tenido. Una feliz Semana Santa para todos, porque es lo que nos toca desearles a todos, los que les gusta y los que no también. Y el próximo le daremos un consejo a la Federación de Hostelería. Bien, lo dejamos para la próxima. Para la próxima. Manolo, nos tenemos que marchar ya. Pues feliz Semana Santa para todos, de la que obtengamos todos los beneficios espirituales habidos hoy por la vez. Pepe, buenas noches. Feliz Semana Santa. Lola, a tener también buena estación de penitencia y a disfrutar la semana. A disfrutar y que todo el mundo viva con las hermandades en la calle, en sus templos y nos llenemos de espíritu de unos días grandes. Nosotros vamos a hacerle unos avisos. Nosotros empezamos las retransmisiones a las tres y media del próximo domingo de Ramos. Queremos contar con todos aquí, ya saben, pasamos listas. Las retransmisiones de Semana Santa también pueden servirse en esta casa gracias a TM Digital, que ha puesto todo a su parafernalia, todo el dispositivo que tiene tecnológico y digital para servir a esta casa. También recordarles que tendremos que estar muy pendientes de la Semana Santa accesible de Antonio Tejada, que va a tener talleres sensoriales importantísimos. Y bueno, pues decirles que el CEACO Gran Poder, ya firmado con el Ayuntamiento de Granada y la Federación de Cofradía, estará en San Matías 11 para todos los costaleros que quieran tener esas necesidades cubiertas en cuanto a la asistencia médica, sanitaria, en fin, de todo lo que suele desarrollar siempre el CEACO. Nosotros ya nos marchamos en el último tramo con una visión muy leve de lo que fue la cuaresma de 2024, que ya se nos termina el domingo. Ya saben, en esta casa tenemos una cita. Buenas noches. Gracias.